¡Buenas gente! Soy Josep y nos encontramos en un vídeo sorpresa de Captain Suárez de New Champions y en esta ocasión es para ver un nuevo DLC bastante grandote con las equipaciones de la liga francesa Uber Eats. Tengo que decir que faltan los tops como son Olympique de Marsella, Olympique Lyonnais y PSG. Supongo que no tienen suficiente pasta para estos equipos o no les interesa, no lo sé francamente, pero tendremos el DLC que será gratuito totalmente y voy a hablar de lo que ponen en la web. Nos complace anunciar una nueva colaboración con la liga de fútbol profesional francesa. Esta colaboración traerá la mayoría de las camisetas de la Ligue 1 Uber Eats, bueno, la mayoría menos los 3 tops. Para desbloquear la primera equipación bastará con conectarse en momentos específicos, mientras que para conseguir la segunda equipación se tendrá que completar desafíos en línea. Los jugadores que no puedan conectarse en estos momentos también tendrán acceso a las camisetas más adelante. Del 28 de abril al 4 de mayo se podrán desbloquear las siguientes camisetas. El primer lote será el Lee, el Girondins de Bordeaux, el Nantes, el Angers, el Breton, el Dijon, el Mónaco, el Nisa y el Mets. El Mónaco es la que me gusta con diferencia. Y del 5 de mayo al 11 de mayo, 8 equipos más, el Montpellier, el Strasbourg, el Nîmes Olympique, el Stade de Rennes, el Saint-Étienne, el Lens, el Stade de Rennes y el Lorient. Es decir, que estos serán los equipos que tendremos como equipaciones DLCs, que la primera equipación, como hemos dicho, es gratuita cuando te conectes y la segunda con desafíos. Espero que sea un torneo, por ejemplo, con Pierre como protagonista, estaría muy bien. Un evento Pierre y que según vayas subiendo puntos en el evento, pues te vayas regalando camisetas de la Liga Francesa. Yo creo que es un añadido que no hace daño, que está muy bien. Echo de menos los tops, pero bueno, esto es lo que hay en este juego. Pero para tener más equipaciones, pero todo el mundo llevará el Mónaco, ya te lo digo yo, porque es que es súper bonita. Siempre la he encontrado súper bonita. Pues nada chicos, nos vemos esta noche en el viernes de Bogasa, jugando con subs, ahí dos por dos a reír un rato, que ahí siempre salen bugs bastante tremendos. Y esperando noticias de cosas, pero es que el tema de juegos manga anime está bastante paradillo, menos el Kimetsu no Yaiba y el Dragon Quest Dying No Die Vogue en Infinity Strash. Es que no hay casi nada más anunciado. Lo único que sí, es que DLCs a mansalva. Espero que en Fighters, a ver si hay la Season Pass 4. Y luego en el Kakarotche, que sabemos que en junio tendremos la historia de Trunks. Pues nada chicos, un saludo sobre todo especial para los abonados de Manuel, que hay Diva90, Fibri, mi amigo Mega. Y nos vemos, bueno, y mi amigo Oscar Tremi, que aún se molestará y no se abonará más. Y nos vemos, como digo, viernes noche. Un abrazo, adiós. Un abrazo, adiós.